¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tengo que quitar y poner la regla Tengo que obedecer Mami no tiene pausa que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo...